Hola a todos mis muñecas hermosas, bienvenidos una vez más al canal, pues como ustedes saben por el título y también la miniatura del video Hoy te voy a estar hablando un poquito sobre este nuevo producto de la marca de G.O. Ahora si tú quieres ver y saber cuáles son las funciones y descripciones de este producto, pues comencemos Y bueno mis amores, este producto lo puedes estar consiguiendo en el sitio web de amazon.com y también en el sitio web de g.o.com Y bueno te voy a estar dejando todos los links aquí debajo en la descripción del videíto Y bueno chicas, este producto es súper bueno para nosotras que tenemos la piel seca Es un serum que va a ayudar a la hidratación de la piel, también a las líneas finas, a las arrugas Y como les dije también es para nuestra piel seca Y viene en este empaque, el costo te lo voy a estar dejando aquí debajo Y dice que es un ácido hilerónico puro Y así se mira el empaque, está súper lindo Recuerden que ya ellos me han enviado unos productitos anteriormente Que lo tengo por aquí, déjenme agarrarlo Porque ya este se me acabó Miren que ya se me acabó Este es un producto de ácido hilerónico pero es para la noche También recuerden que me enviaron este que es para los ojitos Que ya chicas, ya también lo tengo en el fundito Nada más me queda un poquitín Y el último o antepenúltimo Esta cremita para la hidratación de la piel Que también tenemos videítos de cada uno de estos productos en el canal Que si no lo han visto por favor chéquense para que miren la descripción Y todo el chisme de cada producto Bueno por aquí como siempre tiene la descripción del producto Como aplicarlo, los ingredientes, todo el chisme sobre el producto Y abriéndolo tiene el logo aquí delante Y miren como es que viene Este es un producto que lo podemos utilizar tanto en el día como en la noche Siempre va a tener la piel hidratada Como les digo es un serum Y bueno chicas recuerden que siempre hay que limpiarse el rostro Antes de colocarse cualquier cremita que vayamos a colocarnos en la carita Para que así haga el efecto y bueno haga su función Y bueno chicas ahora te voy a estar leyendo un poquito Sobre los beneficios que tiene este producto en nuestro rostro A partir que ya yo le dije este de que va a ayudar con la línea de descripción Las ruguitas y también a la hidratación Y bueno mis amores y buscando un poquito de información aquí en Amazon Dice que este es un suero de alta potencia Es un producto multitarea cargado de ácido hulurónico puro Un potente humectante que calma, repara y refresca la piel Mientras tonifica y mantiene la humedad para una hidratación duradera El suero de ácido hulurónico G-Aub Es una fórmula ligera de absorción rápida Que hidrata intensamente para un aspecto saludable, juvenil y brillante Este suero calma e hidrata y ofrece hidratación O humectación durante todo el día Y bueno mis amores me encantó muchísimo la descripción del producto Además que me agrada mucho Porque como miraron en el demo Es un producto que te deja la piel hidratada También te la deja este como con brillo Me gusta muchísimo que me deja la piel así como que jugosita Y eso es lo que yo realmente busco en los productos Porque al yo tener el rostro seco Siempre está como que matizado como mate opaco Y a mí no me gusta esa sensación de tener el rostro así Siempre busco un producto que me hidrate y que me dé brillito Y la verdad me encanta muchísimo Que también lo podemos utilizar en el día como también en la noche Y también las funciones que tiene Que va a ayudar con la línea de expresión Con las líneas finas Y también con la piel seca Si tú tienes el rostro seco Te recomiendo muchísimo este producto Te voy a estar dejando como te dije Aquí debajo en la descripción del video Los links directos para que vayas a comprarlo Y bueno chicas La verdad me agradan muchísimo los productos de G.O.P Son muy buenos La verdad me encantan muchísimo Como miraron ya me he acabado unos que otros Si aún no se están por terminar Pero gracias a la marca siempre me están enviando cositas nuevas Para probar y para hacerles reseñas Y la verdad que me agradan muchísimo No me dan alergias No me sacan espinillas No me sacan nada Así que bueno me encanta muchísimo Y estoy súper agradecida con la marca Y con ustedes que miran los videitos Y si tú eres nuevo pasando por aquí Y de casualidad no te has suscrito Pues suscríbete por favor Y también activa las notificaciones Para que si mi tío YouTube te avise Cuando yo suba video nuevo al canal Y así no te pierdas ninguno de ellos También te voy a estar dejando mis redes sociales Por aquí debajo Para que vayas a seguirme Y nada mis amores Yo te mando un besote grandísimo Y nos vemos en un próximo videito Bye 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 Gracias por ver el video